Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basquet, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo orgulloso Yo orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy 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 Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Se llegó Hoy, Paradeportes ya llegó, llegó Y hoy volvemos a nuestro día y horario habitual de Paradeportes Radio de todos los miércoles de 21 a 22 aquí por Ecomedios AM1220, nos escuchan por el dial, también nos pueden seguir a través del canal de YouTube de la radio, pero al mismo tiempo estamos en simultáneo a través de la fanpage de Paradeportes, la página de Facebook de Paradeportes, que ya tiene más de 130.000 seguidores, a través de la fanpage de Facebook de Fundación Paradeportes. También seguimos saliendo con nuestros amigos de Natación Paralímpica Argentina y de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Paradeportes. Y además, a través del Twitter de Paradeportes, Paradeportes OK, y de nuestro canal de YouTube y de Twitch, que es Paradeportes. Así que, todos aquellos que nos fueron siguiendo en nuestras transmisiones a lo largo de estas dos semanas de los Juegos Paralímpicos, desde el 23 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre, con cada uno de nuestros especialistas, todos los días a las 9 de la noche, ahora nos pueden seguir muchos, tal vez no nos conocían y ahora se fueron sumando, porque crecimos muchísimo en las redes sociales, con más seguidores. Así que, muy felices de volver a compartir. Y ahora sí, el camino a París. La vida es una cuenta regresiva permanente y constante. Termina un juego, arranca otro. Así que, ya estamos disfrutando el periodo de la Olimpíada, de la Paralimpíada, rumbo a París 2024. Hoy vamos a estar hablando con dos deportistas muy destacados de los Juegos. Uno que ganó medalla y otro que no ganó medalla, pero que la rompió toda, que es Iñaki Basilova. Así que, en minuto nada más, en un minuto, vamos a estar hablando con Brian Impericeri, ganador de la medalla plateada en salto en largo, la primera medalla en salto en largo del deporte paralímpico argentino. Así que estaremos hablando con el Rosarino en un minuto nada más. Y luego, después de las y media, con Iñaki Basilova, el gran ganador que tiene en la Argentina, futuro enorme, elogiado por todos sus compañeros, muy querido. Así que, bueno, vamos a hablar con Iñaki, que volvió a su pueblo, a su ciudad en Neuquén, y ahí en el barrio lo recibieron a lo grande. Quiero saludar, antes de presentar a Brian Impericeri, que ya sé que lo tenemos en línea, al equipo, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, estamos. ¿Más descansado? Sí, algo. Hemos dormido seis horas seguidas, dos días. Continúan, así que, milagro. Y tenemos información que no es paralímpica, porque nosotros, como bien dijimos durante los Juegos, seguimos. Tenemos información de Gustavo Fernández en el US Open, que va a dar Nicolás Carrizo. Yo tengo información de fútbol para amputados, que el fin de semana se jugó la segunda fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados. Pero bueno, eso solo un adelanto. Así que tenemos, vamos a empezar a tener ya, ya estamos publicando, como bien decía Joaquín, toda la información de la Liga de Fútbol para Amputados. Gustavo Fernández, que ahora arranca mañana en el US Open, y vamos a tener muchísimo más de información también, incluso del deporte de invierno, ¿sí? Lo tenemos a Enrique Plantey entrenando en Tierra del Fútbol, así que también habrá información de Enrique en los próximos días. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos también recuperando la rutina diaria. Y como bien decía Joaquín, retomando la información de lo que tiene que ver con todo lo que hacemos, ¿no? Que no es solo para el Límpico, sino también adaptado e inclusivo. Sumo a lo que decían de la competencia de Gustavo Fernández, que mañana debutan en el US Open, y ya les vamos a contar todos los detalles, que a fin de mes se viene la Copa del Mundo del Ténis Adaptado. Hay un equipo argentino que va a estar presente, con Gustavo Fernández y otros representantes, así que también vamos a contarles eso. Y también el Mundial de Canotaje, que también se viene pronto, y vamos a estar repasando lo que se viene. No paran, hay Lucasías Aspirós y Ariel Latamañú, de Tokio a Europa de nuevo para seguir compitiendo. Y saludamos a Damián Schneiderman. Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás por ahí, Dami? Ahí estoy. Al final soy el que maneja el programa y es el que más quilombo tiene para poncharse. Bueno. ¿Cómo están, compañeros? Y como a lo largo de todos los Juegos Paralímpicos, seguimos haciendo un programa multiplataforma, estamos en vivo en YouTube, YouTube para Deportes, en Twitch, YouTube para Deportes, en Twitter para Deportes, ok, en Facebook para Deportes.com, y ¿me está faltando alguno? Ah, en la página de la Fundación para Deportes, arroba para Deportes ONG, en la fanpage de Natación Paralímpica Argentina y en la fanpage de Fade Park. Así es, en todos lados, y bueno, siguiendo también las redes de la Fundación para Deportes, en Instagram para Deportes ONG. Bueno, bien. Arroba, como lo sabes. Ahí lo tenemos ahí, Damián Schneiderman, nuestro gran hombre también, que maneja todo el programa aquí, toda esta plataforma. Pero bueno, 21, 22, no paramos más tiempo, lo tenemos a Brian Impericeri ya para arrancar. Está en Rosario, está encuarentenado. Ahí también con la cuenta regresiva. Ahí sí lo tenemos a... Ahí, Brian, ¿nos escuchás? Estamos viendo tratar de engancharte con el video. Vamos a hablar con Brian Impericeri, medalla plateada en salto en largo, la categoría T37. Ahí decime, Dami, si lo tenemos o no. Está con poca conexión. A toda la gente que nos sigue a través del dial de AM1220, ahí lo estamos viendo. Sepa que estamos también por streaming. Ahí lo vemos a Brian Impericeri. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Paradeportes. ¿Cómo estás? Creo que tiene mala conexión ahí. No nos está escuchando. Se corta la conexión. Bueno, ahí iremos viendo. Bueno, mientras enganchamos a Brian, te pido, Joaquín, para contarnos, adelantemos un poquito. A ver si lo tenemos ahí a Brian. Ahora sí, me parece que sí. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí, ahí. ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos. Las imágenes se te van entrecortando un poquito, pero te vamos escuchando. ¿Cómo estás? Está bien, tranquilo acá. En cuarentenado, como decías. Así es. Hace día ya. Vamos a presentarlo como corresponde a Brian Impericeri, medallista paralímpico, medalla plateada en salto largo, categoría T37. Fue la cuarta medalla que ganó Argentina. Fue la medalla número 160 en la historia del deporte paralímpico argentino. La primera en su disciplina en salto largo. Así que hablamos, repasamos un poquito algunas notas y en octubre del 2020 dijiste sé que puedo pelear por una medalla. Bueno, finalmente pudiste pelear por una medalla y ganaste una medalla. Bueno, contanos un poquito antes de arrancar tus sensaciones. ¡Apagá el tele! De esto que estás viviendo. ¡Apagá el tele! Ahí te escuchamos. ¡Apaguen! Ahí está Brian, pidiéndole a la mamá que apague la tele. Ahí. Ahí nos escuchás, Brian. Si no, tenemos problemas con la conexión. Si no, también hagamos... La fuerte lluvia, capaz que la fuerte lluvia están complicando el tema de internet. Si no, hagamos solo telefónica, ¿sí? Hagamos el intento, no paramos la posibilidad de hablar con Brian y hagamos la nota solamente por teléfono. Le pedimos disculpas a toda la gente que nos va siguiendo. A ver, hacemos... A ver ahora sí. Volvemos. Se cortó solo. Ahí, ahí. Se cortó. ¡Pagá la tele! Se cortó un poquito en internet si no la seguimos solo por audio. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Caíste? Bien, bien. Sí, sí. Tranquilo ya. Arrancando de nuevo. El ciclo. ¿Otra cuenta regresiva? Sí, obviamente. Ya... La alegría ya pasó. O sea, no pasó, todavía queda un poco festejar y entrar lo que es el logro que obtuvimos. Pero también está el detrás nuestro un nuevo ciclo olímpico que es un poco más corto que el anterior. De hecho, con un ciclo normal. Son tres años, así que, bueno, prepararse y darlo todo para llegar de la mejor manera como llegamos a Tokio. ¿Ya estás obsesionado con París? No, no, no. Es más que nada lo objetivo que uno se plantea a largo plazo. Creo que lo que es a nivel deportivo uno siempre tiene que tener un objetivo siempre en vista para poder trabajar sobre eso, ¿no? Contanos un poquito y nos metemos ahí en Tokio, en la carrera, en tu salto, mejor dicho. Bueno, ¿cuántas veces por día pasa por tu cabeza el momento del podio? ¿O cuál es el momento que pasa por tu cabeza? ¿El momento del salto? ¿El momento de la caída? ¿Cuándo agarrás tu medalla? ¿Cuál es esa imagen tan hermosa que debe pasar por tu cabeza? Pero, ¿cuál es la que más se repite? Creo que se repite todo junto. O sea, una vez que recuerdo lo que es la medalla recuerdo todo lo anterior de cómo se logró el objetivo que se cumplió en el salto en el segundo salto de 6 metros 44 de saber que logramos lo que fuimos a buscar fuimos a buscar un salto más o menos así sabíamos que se podía dar lo teníamos así que nada la verdad que en sí además de la medalla el orgullo y el logro desde que entramos a la corredera de salto hasta el final ¿no? Obviamente mucho más el mérito este de obtener la medalla de plata para Argentina y bueno obviamente con toda la historia detrás Exactamente bien decía Brian en su segundo salto ya saltó 6 veces pero en su segundo salto metió los 6.44 aparte hiciste tu mejor marca personal en el deporte de tiempo y de marca el hecho ya solamente de haber mejorado tu posición y tu salto ya era más que satisfactorio imagínate el hecho de meter un pod y aparte ser medalla medalla plateada ¿dormiste con la medalla cuando la ganaste? No, no, no para nada de hecho ni bien ni bien llegué la guardé en lo que era el cajón teníamos una mesita de luz al lado la guardé ahí y al otro día ya estábamos pensando en correr los 200 obviamente no era no era momento de celebrar ni entusiasmarse ni nada porque teníamos una competencia posterior luego de este de este logro así que era meter la mente en esa competencia y luego por ahí una vez finalizado poder disfrutar ¿no? pero tampoco se pudo dar porque ni bien salimos de los 200 tuvimos que salir volando para la villa porque teníamos pasaje de avión al otro día de la mañana entonces llegamos comimos armamos la valija dormí tres horas salimos fue un desastre es así ahí Joaco tenés una pregunta para Brian ahí Joaquín Finat sí bueno todos sabemos y bueno te felicitamos por tu salto que entró en historia fue muy visto acá en las redes sociales quería ver si ese salto a vos te llevó a la gloria periodística por decirlo de cierta manera porque a nosotros nos han llamado muchos medios para pedirnos vos sabés que para deportes siempre decimos estamos siempre tenemos los teléfonos no solo de ustedes sino de todos sus familiares y nos piden los teléfonos de ustedes te llamó mucho muchos periodistas tuvo muchas repercusiones allá en Japón sí sí bueno la verdad que sí que todavía tengo un montón de mensajes sin contestar de muchos periodistas y demás que están todos pensando y esperando el momento para poder realizar una entrevista un video una nota bueno nada nosotros llegados acá a Argentina estábamos todavía medio en quilombó con la cabeza por el tema de lo que es la adaptación la diferencia horaria va a llevar va a llevar tiempo de hecho hoy en día en el momento del día nosotros estamos teniendo sueños porque ayer era de noche entonces como que estamos medio medio mal al tema cuerpo entonces por ahí falta una adaptación y estamos tratando de evitar un poco lo que son las notas y demás porque por ahí estamos medio cansados y de esta manera no salen bien las cosas pero con paradeportes no se puede negar porque estuvimos siempre así que como toda la verdad el agradecimiento a todos los deportistas porque el ida y vuelta y el trato es fantástico y también nos pone nos pone muy felices bueno contanos un poquito más de la intimidad de la villa era lo que te imaginabas una villa paralímpica cuando llegaste con Martín Arroyo tu entrenador y Janina recordemos que Brian Martín Arroyo y Janina hicieron un paso previo por Holanda y de Holanda se fueron para Tokio contanos un poquito llegaste llegaste a la villa paralímpica los edificios fue la misma sensación que Perú en Lima te acordó un poco calculo que preguntaste cómo vivimos la llegada sí claro me estabas preguntando cómo vivimos la llegada a la villa amímpica se te acordó un poco exactamente tu sensación que fue tu primer impacto en una villa paralímpica bueno obviamente es el orgullo y la sensación de alegría de estar ahí ya con solo llegar ahí uno sabe que que próximamente va a ser ya va a pasar a tener el título de atleta olímpico representante de Argentina no sé la verdad que llegar ahí ya era que te corría la sensación de que ya estabas ahí era estabas en el lugar donde más grande del mundo en la parte de deporte la cinta deportiva más grande del mundo entonces ya con solo llegar y sentir que vas a representar a tu país de esta manera la verdad que es una sensación hermosa lo máximo que había vivido parecido a esto fue cuando llegamos a la villa paramanamericana en 2019 pero bueno no se compara lo mismo con una olímpica ahí hay un mensaje mirá si ves ahí si ves en tu teléfono mirá quien te manda un aplauso contanos un poquito de Janina decimos a la gente que son un grupo entre Martín Arroyo entrenador de de Janina y entrenador de de Brian bueno van siempre juntos están permanentemente bueno entrenando y demás contanos un poquito vos sos un poco la voz oficial también de de Janina como como estuvo Janina como vivieron las dos carreras de Janina también que fueron tremendas las 200 metros fue increíble contanos un poquitito la verdad que lo vivimos como una locura de hecho mucha gente también se prendió hemos hemos grabado la la carrera de Janina el previo a eso estábamos muy manija todo porque bueno abría ella y teníamos que ver esa carrera porque la verdad que es una linda carrera con Janina más que nada porque también es mi compañera veníamos la alegría ya de que era la banderada y nada obviamente siempre está la ansiedad esa de que corre ella ella también lo siente de esa manera también se pone muy contenta cuando cuando viene esa hora de ir a correr y estar ahí alentándola la verdad que es es único y obviamente eso se queríamos mostrar también a la gente que además de verlo en todos lados la sensación de estar ahí de vivirlo como nosotros es único también y nada orgulloso también del logro de Janina que la rompió la rompió en los juegos y la verdad que bueno ni más decir que me hizo sufrir en la final de los 100 también tuvo un sufrimiento las cargas de Janina por una cosa o por otra fueron tremendas ¿cómo fue tú el recibimiento en la villa? porque ganás la medalla ahí hubo toda una ceremonia donde el resto de la delegación fue recibiendo a cada uno de los deportistas bueno ¿qué significó tener el aplauso el apoyo el abrazo de tus compañeros? ah bueno obviamente siempre es lindo tener ese apoyo saber que todos están ahí es un grupo unido y la verdad que todos se pongan contentos por los logros de los demás también es algo muy muy que habla bien de todos de poder estar unidos y por más sea el deporte o la categoría o lo que sea estamos todos ahí y es lindo también el poder expresarse con todos a pesar de que no solo con los medallistas sino también con los que participaron los que fueron con diplomas olímpicos así que la verdad que el recibimiento fue para todos y obviamente estamos contentos con todos y el desempeño de cada uno en los juegos estamos hablando con Brian Impeliceri medalla plateada en salto en salto en largo en categoría T37 un salto de 6'44 su mejor marca histórica ahí poquito se distorsiona la voz así que pidimos disculpas a la gente que nos sigue por el dial que tal vez nos escucha del todo bien ¿no sé Juaco tenés una pregunta? Sí ¿cómo se hace para cambiar el chip? ganás la medalla te subís al podio tenés la locura en la cabeza y al otro día tenés que competir en otra prueba ¿cómo se maneja eso mentalmente? Bueno la verdad que por ahí me lo preguntaron muchos de hecho también muchos me preguntaban por qué estaba o cómo hacía para estar tan tranquilo después de todo creo que es algo que destaco de mí o es algo que personalmente tengo que estoy tan metido que por ahí lo digo con esta palabra porque no sé cómo decirlo pero es como que no siento nada o sea trato de borrar todo olvidarme reseteo y arranco de nuevo la verdad que tengo la capacidad para hacer eso y de estar tan concentrado y no estar manija como diciendo no es que estoy en la partida de los 200 pensando en que gané una medalla el día anterior sino todo lo contrario o sea es como que es mi primera competencia no sé si me explico o sea borro totalmente todo y no me preocupo por lo anterior hasta que bueno obviamente llegar acá y poder festejarlo ¿no? Tenés capacidad para resetear cambiar el chip rápidamente Así es Bien ahí estaba recién Daniela Jiménez también nadadora paralímpica mandándote un saludo grande al margen del metro 90 es gigante Brie dice ¿Pudiste tener contacto bueno con Daniela parece que sí con otros deportistas por lo general el de natación se maneja con el de natación el de atletismo con atletismo aparece un evento importante como un juego para Panamericano un juego paralímpico y ahí se empiezan a conocer un poquito más las caras ¿Pudiste hacer vínculos con otros deportistas? Bueno antes que nada le mando hoy un saludo a Dani que grande que es la verdad que charlamos bastante en la villa la verdad que la pasamos bien entre todos me decía que era influencer la verdad que que ser influencia yo pero bueno nada un poco de alegría pero no sí sí obviamente es lindo también el conocer a los demás deportistas de otros deportes tal cual como vos lo decís en su momento en la preparación casi no te cruzas porque uno está en la pileta el otro está en la pista el otro está en el lugar el otro está en el lugar el otro está en el lugar y así sucesivamente y no todos nos conocemos de hecho podemos ser la misma federación o no y quizás no nos conocemos entre nosotros ahí se te entrecortó un poquito lo perdimos un poquito a Brian estamos hablando con Brian Impeliceri medalla plateada en salto en largo en los Juegos Paralímpicos de Tokio hizo historia le ganó la cuarta medalla de las nueve que ganó Argentina recordemos que Argentina ganó nueve medallas cinco plateadas y cuatro de bronce mientras recuperamos la comunicación con Brian vamos a repasar aparte de la de Brian Hernán Urra en lanzamiento de bala Fernando Pipo Carlomagno en los 100 metros espalda S7 categoría S7 Mateas Dandrade en los 100 metros espalda en la categoría S6 y los murciélagos la medalla plateada cayeron en la final contra Brasil 1 a 0 y en bronce medallas de bronce Antonella Ruiz Díaz ganó el lanzamiento de bala Janina Martínez en los 200 metros y Alexis Chávez en los 100 categoría T36 y finalmente Juan Zamorano en taekwondo una pelea tremenda en la categoría K44 hasta 75 kilos también ganó la medalla de bronce ahí creo que le recuperamos a Brian ahí nos escuchás sí, sí no sé en qué parte me quede ahora pero estamos hablando del tema de la villa el encuentro con deportistas tal vez en un Panamericano hay 300 deportistas ahora fueron solamente 57 entonces podés tener la posibilidad de vincularte con otros sí, sí no, bueno como te decía es la mejor parte a pesar de que somos todos deportes diferentes y cada uno entrena su lugar de trabajo en ese momento es el único momento donde todos nos juntamos y llegamos a conocernos más y descubrimos gente también porque por más que seamos la misma federación puede ser que nunca nos hayamos cruzado por el hecho de que estamos en diferentes partes entonces por ahí los atletismos somos amigos pero quizás los de la misma federación de natación y demás pocos nos conocemos bueno, salvo bueno con Pipo y demás que son allegados y somos amigos pero por ahí hay mucha gente que no conocemos y nos llegamos a conocerlo hasta el momento este que surge un ahí lo perdimos un poquito ahora de nuevo Brian no sé si vamos hablando con Brian y Peliseri los perdimos un poquito a ver ahí ahí te vemos tengo un poquito de dificultad hoy el tiempo el mal clima en todo el país nos está ayudando con el tema de la conexión no sé si lo tenemos ahí o que sea para hacer ya hacer la despedida y saludar a Brian y agradecerle el tiempo recién se está acomodando al horario de Argentina como dijo él muchos pedidos de distintos distintos medios y bueno tuvo la deferencia de hablar con nosotros aquí con para deportes radio así que dame si lo tenemos a Brian para que sea poder despedirlo como corresponde y ya seguiremos hablando en otro en otro momento pero bueno Cuaco un tipo centrado ¿no? tiene 23 años pero parece que tiene como vos un montón y ¿ahí me escuchás? ¿ahí? ¿sí? ¿ahí? un tipo ya creo que lo hemos escuchado ahí Brian bueno queremos saludarte Brian también está difícil la comunicación pero queríamos saludarte agradecerte felicitarte por este enorme logro ya quedaste en la historia del deporte paralímpico argentino tuviste un debut fantástico y bueno como bien decís cambiaste el chip y ya estás proyectando y planificando así que sabemos que tenés una carrera extraordinaria y un montón para dar para vos para tu familia para tu rosario y para toda la Argentina así que te mandamos un fuerte abrazo a ver si ahí nos escuchás ahora sí ahora sí bueno el saludo final agradecerte saludarte felicitarte por este logro para vos para tu familia imagino la emoción de tu mamá y del resto de tu familia de tu novia ahí saluda la familia la felicita su mamá Alejandra y sus hermanos Alejandro Priscila Valeria y su cuñada Martín y su novia Micaela así que toda la familia saludándolo también a través de Paradeportes y bueno felicitarte Brian por el enorme arrancaste hace muy poquito con el deporte paralímpico hace apenas 2017 tuviste una tarea fenomenal ahí en en Lima tuviste que bancarte la pandemia como todos pero lograste ese objetivo de estar en el podio y lograr una medalla así que desde acá te mandamos un fuerte abrazo te felicitamos y te agradecemos por tu enorme tarea ahí se nos cortó de nuevo y aparte sacó la foto con la bandera de Paradeportes también junto con Martín Arroyo y Yanni y la publicamos vale muchísimas gracias por la invitación y este espacio para poder hablar un rato y nada un abrazo gigante a todos a vos y al demás equipo así que nada contento de estar acá nuevamente abrazo gracias Brian abrazo grande la próxima ojalá que no se entrecorte tanto y podamos tener un más fluido pero bueno no depende ya ni de vos ni de mí así que tranquilo ojalá que sí se abrazo muchas gracias nos vemos abrazo grande saludos familia y así pasó Brian Impeliseri medalla plateada en salto en largo así que seguimos hablando con los medallistas y tampoco ahora hablaremos con alguien que la rompió como es Iñaki Basilop así que también un poco la idea del programa no es solamente concentrarnos en los medallistas sino también en todos aquellos que han participado y se han destacado así que a Iñaki también hablaremos un ratito vamos a ir al corte aquí de Paradeportes Radio y volvemos en unos minutos nada más con Iñaki Basilop la gran revelación también de los Juegos Paralímpicos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 5.475 en la provincia 5.100 redondito en Córdoba 8.403 en Montevideo 5.830 y en Entre Ríos 4.587 oficiado por Barcacha tortas y helados todo el año en Rivadavia 2030 Mejita Hermanos Cristales Entre Asalto de Alcina 2501 Confitería San José Alverde Murriendo Mataderos Los mejores precios en Puertas y Ventanas los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En el frente de izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte En Buenos Aires Alejandro Bogart Diputado Lista 10R NSP en el frente de izquierda unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La B corta es parte de mi vida La B de mi nombre Victoria La B del peronismo Ahora que estamos saliendo de la pandemia hay tres B que van a ser fundamentales La B de la vida La B del valor La B de la verdad También está la B del voto Pero esa Esa se las dejo a ustedes que son los que eligen Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Este 12 de septiembre la provincia puede votar alguien con experiencia que ya sabe cómo hacer las cosas Vamos a votar valores porque salir adelante en la provincia es posible cuando crees realmente en la educación en la cultura del trabajo y en la importancia de dar el ejemplo Lo que votamos es mucho más que personas Lo que votamos es el futuro Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Ya de vuelta vimos el cómo se juega todos los deportes adaptados los pueden ver en nuestra página web para deportes.com pueden ver todos los videos de cómo se juega cada uno de los deportes adaptados tenemos hay 18 videos ya que están ahí así que todo lo realizado lo hicimos junto con los deportistas con los entrenadores también es una fuente también es una fuente de consulta para de hecho en escuelas de primo deportivo en congresos así que muy contentos de haber hecho ese proyecto que lo vamos a continuar con la gente de Allianz Dami decime si estamos al aire ya en una radio para saber bien sé que estamos a través de las redes confirme porfa si estamos también en AM en 1220 con los amigos de sí exactamente estamos ya en AM 1220 seguimos al aire en la radio y en simultáneo a través de las distintas plataformas de paradeportes paradeportes radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino charlando sobre todo lo que quedó de los Juegos Paralímpicos de Tokio luego de 14 días súper intensos de acción deportiva y también de transmisión vamos a hablarlo tenemos ahora en línea a un amigo también de paradeportes un joven deportista a Iñaki Basilov esperemos que la comunicación sea más prolija y que no tengamos tanto no sea tan entrecortada como nos pasó con Brian le mandamos un beso a Janina Martínez también que compartió recién una historia viendo el programa así que gracias a Janina a Tamara a Claudia a toda la familia hermano de Jani también le mandamos un beso muy grande si está Iñaki Dami lo ponemos por favor al aire así ya ahí lo vemos Iñaki hola Iñaki ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien acá andamos bueno ¿cómo va? te vamos a presentarte como corresponde Iñaki Basilov nadador paralímpico ya ya podemos decir nadador paralímpico para el resto de su vida porque debutó en estos Juegos Paralímpicos de Tokio y como decíamos recién tal vez lo más común es bueno vamos a hablar con las medallas nosotros decimos vamos a hablar con un medallista en el caso de Brian pero también queremos hablar con Iñaki porque tuvo una participación brillante en los Juegos compitió no paraste de competir no te dieron un día libre casi nunca en cinco competencias metió cuatro finales cuatro diplomas paralímpicos en dos carreras quedó ya hablaremos a cuatro centésimas nada de una medalla pero bueno Iñaki contanos un poquito bueno ¿cómo estás? fuiste recibido ahí en tu ciudad en Neuquén y en tu barrio con muchos aplausos toda la gente se nota que te quiere mucho tus compañeros ya hablaremos del tema tus compañeros nadadores te elogian te admiran te miman ¿sí? la verdad que no hay que preguntarles nada sobre vos y naturalmente dicen que sos un crack que la rompes así que bueno hablaremos de todo esto a lo largo de la charla aquí con Pará Deportes bueno contanos un poquito cómo fue el recibimiento en casa la verdad que fue algo muy muy lindo nada yo cuando llegué había muchísima gente y la verdad que no me lo esperaba así así que nada fue algo muy lindo ver ahí toda la gente que te acompaña que está ahí atrás tuyo apoyándote amigos familia hasta los vecinos estaban la verdad que fue increíble ¿sentías igualmente ese apoyo también a través de las redes o estuviste un poquito desconectado? sí me llegaron muchísimos muchísimos mensajes la verdad que fue una locura estuve desconectado sí no contesté bueno en el momento del torneo no estuve contestando los mensajes más que a mi entrenador y bueno mi familia pero sí se notaba había muchísima gente que me escribía de todos lados así que nada la verdad que fue algo fue una locura una locura bueno recién le preguntamos a Brian Impeliceri que tuvo su primera experiencia paralímpica ¿cómo fue entrar a la villa? ¿cómo fue entrar ver ese monstruo de una villa paralímpica? tuviste la experiencia de San Pablo de un paraparamericano pero la sensación de sentirte ya un atleta paralímpico y estar ahí como contanos un poquito hacia adentro tuyo bueno el tema de la villa la verdad que es muy lindo bueno ver ahí todos los edificios decorados con las banderas de otros países con bueno ver no sé el comedor los edificios de la villa que son re lindos bueno las calles con con los colectivos esos que eran autónomos la verdad que fue fue una locura muy 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 lindo y si me puedo pensar ahora la verdad que lo disfruté un montón y se me pasó volando fue un viaje que de dos semanas que se me pasó como si hubieran sido dos días lo pudiste o sea sos consciente de que lo pudiste disfrutar te mando un saludo Dani Jiménez mi enorme y tan bueno como una hermana mayor que me iba a estar viendo te mimó te cuidó si Dani si me acompañó todo el viaje así que la verdad que la mejor fue la mejor es verdad que en el avión de vuelta había lugar y se cruzaron ahí usaron todo con Daniela se cruzaron ahí en los asientos si en el primer vuelo que tuvimos a la vuelta nada nos organizamos ahí como para dormir y nos cruzamos uno de cada lado y cruzamos los pies y y dormimos así que re bien y bueno la vuelta en el siguiente vuelo no tuvimos tanta suerte pero bueno nos arreglamos bueno como fue el trabajo en equipo del equipo de natación a ver nos metemos un poco en la competencia casi dijiste que lo disfrutaste bueno ser consciente de disfrutarlo es importante no es que pasó y no te diste cuenta porque aparte tuviste muchas competencias por lo tanto no tenías mucho tiempo para relajarte pero lograste disfrutar un juego el juego sí o sea los primeros días antes de la competencia lo re disfruté bueno ahí conociendo la villa bueno estando con el equipo con los entrenadores la pasé muy bien y cuando me di cuenta ya estaba a un día de competir y eso o sea quiere decir que la pasé tan bien que me olvidé del torneo y bueno ya cuando empezó el torneo ahí sí cambió bueno un poco la cosa ya estaba mucho más concentrado pero bueno también tuve días entre competencia y competencia que también la pasé re bien bueno mis compañeros siempre me estuvieron apoyando y los entrenadores también así que eso fue buenísimo para poder terminar el torneo de la mejor manera Sentil bronca ¿qué sensación tenés hoy? decimos a la gente por alguno que no sabe Iñaki convirtió en cuatro convirtió en cinco carreras metió cuatro finales y en dos de ellas sí corregime si fueron las dos primeras tuyas si no me equivoco los 400 metros libres y los 200 combinados quedaste en el cuarto lugar a cuatro centésimas del tercero nada cuatro centésimas es esto contanos ahora un poquito más a una pequeña distancia ¿qué te quedaron de esas dos competencias? la verdad que bueno la primera que fue los 200 combinados me lo tomé bastante bien como no era mi prueba principal y es una prueba que tampoco entreno mucho no estaba tan enojado y no tenía tanta bronca de haber quedado cuarto pero ya después en los 400 cambió la cosa ya ahí cuando vi que llegué y quedé cuarto dije no puede ser aparte de la misma manera de lo que había pasado con la anterior y ahí sí ya estaba lleno de bronca no enojo era bronca nomás y nada estuve como un día entero con esa bronca hasta el día siguiente que tuve que nadarlo sin espalda que de hecho yo creo que eso me jugó en contra porque bueno todavía seguía pensando en la carrera anterior y nada llegué a un punto en el que me di cuenta que me estaba yendo mal por eso así que dije ya está me tengo que olvidar de esto porque si no en lo que queda el torneo me va a ir mal y tampoco lo voy a disfrutar que ese es el objetivo principal lloraste te digo bronca que hasta el llanto llegaste sí sí después de la carrera sí así que bueno Dani que está ahí mirando fue una de las que estuvo al lado mío apoyándome bueno y un par de compañeros más también y los entrenadores estuvieron ahí al lado mío cuando estaba para atrás porque yo quería dejar todo ahí más bueno ¿y qué te decían? ¿cómo te consolaban? ¿o no hay palabras? solamente un abrazo y un mimo no bueno abrazos y nada palabras que como no sé que era muy joven que todavía me queda mucho por recorrer y que esas cosas pasan porque bueno es un deporte que hay que estar preparado para esas cosas se gana por cuatro centésimas y se pierde por cuatro centésimas pero bueno vos no perdiste no llegaste porque una cosa es vos no perdiste no la ganaste pero no perdiste porque la verdad que tu competencia fue fue extraordinaria acá tuvimos Ariel Quasi que fue nuestra especialista y bueno permanentemente elogiando tu capacidad en la pileta y ya decía yo ya no sé qué es lo que nada mejor Iñaki porque todo lo hace bien así que tenías ahí a un fan tremendo Ariel desde acá que también está en Deporte B y permanentemente decía yo ya no sé qué nada bien Iñaki o sea hace todo bien así que pero pero contame un poquito esa sensación entonces ahí con con tus compañeros bueno con el tema eso de todavía queda mucho por mejorar podría mejorar mucho más todavía y yo creo que podría para los próximos juegos si me pongo las pilas pelear los primeros lugares del podio y bueno nada mandarle un saludo también ahí a Ariel que bueno que estuvo ahí comentando la verdad que que fue muy muy bueno verlo ahí apoyando al deporte la verdad que re bien así que le mando un saludo y bueno eso nada las sensaciones la verdad que fueron re buenas bajé mis tiempos en mis carreras principales que eso era lo más importante de todo pero bueno yo también iba con la mentalidad de que podía llegar a ganar una medalla no sé si Juaco está por ahí Juacín Finat así que lo lo sumamos y ahí decía recién si me pongo las pilas ¿cómo le vas a poner las pilas? y me faltan mucho por mejorar y cosas que capaz no las hago porque soy medio vago también o me cuesta mucho cambiarlas nada es eso cambiar la cabeza y tratar de mejorarlo ¿y qué es lo que te cuesta? ¿en qué sos vago? y el tema de la alimentación me cuesta bastante todavía nada hay cosas que no me puedo resistir los fines de semana especialmente nada es hay veces que me paso y bueno esas cosas las tengo que cambiar ¿con qué no podés? ¿con qué te tentás? pizza, empanada helado y sí gaseosa bueno picadita esas cosas que voy a decir la pinta madre algo quiero probar y cuando probás cagaste porque ya empezaste a comer de todo pero se te ve bien está grandote clavaste un lomo fuerte te conocemos de chiquitito pero todavía para desarrollar estoy medio flaco así que tengo que subir de peso todavía y bueno también aumentar la masa muscular y bueno un par de cosas más o sea todavía hay mucho por desarrollar ¿crees que esto y ahí ya te pasó Juaco disculpame ¿crees que estas dos carreras que te pasó van a quedar como una anécdota a lo largo de tu carrera deportiva? ¿algún día vas a decir después de tu tercer cuarto juego porque tenés edad uh mirá cuando debuté clavé dos cuartos puestos pero mirá mirá todas las que tengo ahora ¿crees que va a ser así? y sí siempre van a quedar ahí en el recuerdo y porque fue mi primera experiencia olímpica así que yo creo que siempre van a estar ahí para para nada para recordarme como como empecé y y todo lo que tengo por mejorar de ahora en más pero lo tomás como positivo más allá de la bronca porque la verdad que a ver o sea que no sea que no sea como una mala experiencia porque fue tu debut cuarto puesto a nada o sea no es no lo tomes como algo negativo como algo como un fracaso ni como una derrota mucho menos la verdad que lo tuyo fue extraordinario ¿sos consciente de que fue muy bueno lo que hiciste? sí, sí, sí de hecho bueno ahora lo tomo como de vez en cuando bueno algún chiste de eso sale y nada lo tomo como algo positivo ya bueno en ese momento después de las competencias sí era como algo más de bronca más de enojo pero bueno ya ahora ya pasó ya lo dejé atrás así que nada sí lo tomo como algo positivo porque aparte hice mis mejores marcas y eso la verdad que es es un montón es un montón Cuaco ahí está para Cuaco Finap te va a preguntar sí te saco un poco de la competencia y quiero que nos cuentes bueno si pudiste disfrutar aunque sea un poquito de la zona de recreación del enorme comedor que tenían para bueno probar de todo o al haber participado en tantas competencias estuviste solamente mentalizado en tu laburo que fue nadar sí disfruté la villa bueno salí a pasear bueno a reconocer a sacarme bueno fotos ahí con los con las banderas que están en la calle con el símbolo de los Juegos Paralímpicos lo que no fui a conocer que me quedó pendiente fue la sala de juegos que bueno la verdad que sí me pasó y ya fue más divertido cuando empecé el torneo ya estaba enfocado en eso y bueno entre competencia y competencia que tenía los días libres trataba de descansar lo más posible para prepararme para la próxima competencia y bueno cuando terminé al día siguiente ya nos volvimos así que durante la competencia no tuve mucho tiempo viste las carreras bueno cómo disfrutaste viviste las carreras y las medallas de Pipo y de Matías que también han sido un logro impresionante para la natación aparte del cuarto lugar de Daniela que también fue histórico para ella y para la natación tu rendimiento y las dos medallas para la natación ¿qué significan Iñaki? y la verdad que significan mucho porque bueno son dos medallas que llegaron después de mucho mucho tiempo de no poder ganar una y eso demuestra que bueno que Argentina está mejorando muchísimo y de que tiene mucho futuro y la verdad que me alegro muchísimo por Mati y por Pipo porque la verdad que se nota que entrenaron mucho para lograr eso y la verdad que se lo remerecían Pipo dijo en Paradeportes Tokio el programa que hicimos durante las dos semanas que iba a ser el mejor de la historia así que ¿qué significa que un medallista en este caso un amigo tuyo compañero diga que vas a ser el mejor de la historia? en realidad lo dicen todos pero bueno Pipo lo dijo acá también en el programa y la verdad que es muy fuerte porque yo nada me tiro a nadar y hago lo que me sale y lo que me gusta y nada que digan eso de mí la verdad que que es algo muy muy lindo y bueno es también una motivación para para seguir adelante y bueno demostrar de que capaz dicen la verdad o capaz que no puede pasar los dos pero bueno voy a intentar de llegar a lograr lo que ellos dicen ¿vos te sentís seguro para ser el mejor de la historia argentina? sí la verdad que sí tengo confianza pero bueno nunca está la posibilidad de que pase lo contrario y espero que lleguen más muchos más deportistas que bueno que puedan lograr cosas así como lograr un Pipo y Mati o que puedan lograr cuatro diplomas como pude hacer yo o mucho más ¿dónde tenés los diplomas? ¿le vas a poner un cuadrito? los tengo en el living porque bueno se los mostré a mi abuela el otro día y los dejé allá y la verdad que no sé no sé qué voy a hacer tengo muchas cosas pendientes todavía ni siquiera desarmé las valijas imagínate así que nada ¿quién sufrió más en casa con las carreras tuyas? ¿la abuela? creo que mi mamá ¿tu mamá? mi mamá se pone muy nerviosa y bueno tiene no sé cómo se llama tiene un nombre que le salen como por nervios cosas en las manos y también tenía como mareos que le agarran mareos por los nervios así que creo que es la que peor lo pasó las madres sufren así por por los hijos suele suele pasar las buenas madres así así lo viven así que bueno le mandamos también un beso a tu mamá y al resto de familia y a la abuela imagino la abuela habrá estado también ahí nerviosa ahí Agustina Medina te saluda mi abuela se pone nerviosa bastante también así que nada siempre estuvo alineando las carreras le preguntábamos recién a Brian si había hecho amigos de otros deportes porque por lo general se conoce lo de natación con natación atletismo el de bocha con las bochas en un juego para Panamericano tal vez son un montón son 300 así que se distinguen solamente por la remera pero acá es un grupo más reducido 57 deportistas fueron ¿pudiste tener contacto con otros con otros deportistas de otras disciplinas? con los de Argentina los saludé ahí bueno con algunos nada intercambio un par de palabras pero no mucho más y después de otros países la verdad que no solo he hablado con con algunos de natación nomás que conozco y por ahora es eso así que no no tengo mucha interacción con los demás la última si Joco tenés alguna más sentís entonces Iñaki después de lo que hiciste que estás a la altura de los grandes nadadores del mundo yo creo que sí porque bueno pelear una medalla mundial olímpica perdón no es poca cosa y sabiendo todo lo que me falta mejorar yo creo que bueno si por ahora no me alcanza el nivel yo creo que en algún momento voy a poder estar en el nivel que que deseo llegar o en el nivel que que están los mejores te entusiasma cuando lo proyectas te entusiasmas es decir si hoy con 20 años comiéndola picadita un poquito el fin de semana logré logré lo que logré proyectándolo te entusiasma ves ves un futuro todavía mucho más luminoso sí más que nada sabiendo lo mucho que me falta por mejorar bueno puedo llegar a hacer grandes cosas así nada es cuestión de seguir adelante mejorar y prepararse para los próximos juegos y qué decís y hace mucho hincapié mucho para mejorar ¿en qué sentís que tenés que mejorar a nivel deportivo? más allá de la comida y eso ¿hay algo puntual? bueno el tema bueno en natación tema técnicas tema fuerza todavía queda muchísimo y bueno con la alimentación también uno se pone más fuerte físicamente y ahí vienen las mejoras o sea todo va de la mano y nada mejoras una mejoras otra así que es cuestión de cambiar la cabeza y eso de mejorar bien Iñaki te mandamos un fuerte abrazo agradecerte el tiempo una vez más para comparadeportes como te mencionamos al principio no es solamente dialogar con los medallistas sino lograr también con deportistas como vos que te faltó nada por lo menos ya lo vas a conseguir en París seguramente y más de una vas a festejar pero queríamos tener para valorar el esfuerzo de los deportistas de los jóvenes como vos porque tenés 20 años la verdad que en tu debut paralímpico hiciste una tarea fenomenal fantástica movilizaste a un país toda la gente hablando de vos los deportistas tus compañeros de natación elogiándote permanentemente y valorando tu enorme esfuerzo así que desde acá también saludarte agradecerte y valorando el esfuerzo que hiciste y te felicitamos por la gran tarea la verdad estamos muy felices también por vos Iñaki muchísimas gracias a ustedes y bueno gracias también por la invitación así que por favor un placer para nosotros tenerte como siempre en Paradeportes y seguiremos charlando a lo largo de las semanas y por supuesto bien cerca tuyo y del resto de los nadadores te mandamos un fuerte abrazo vale buenas noches abrazo grande y así pasó Iñaki Basilov vamos a hacer ya el cierre en AM1220 en Ecomedios a Gerardo Subirana le mandamos un fuerte abrazo así que cuando quiera yo le doy el pase hago dos segundos de silencio para que se lleve el programa en AM1220 comedios y nosotros seguimos un ratito más porque tenemos información del fútbol para amputados y de Gustavo Fernández así que Gerardo todo tuyo a la gente de AM1220 nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche en Paradeportes Radio 2 2 2 2 3